En realidad, Junín, un poquito menos, nació en Los Toldos, a mi tour, de la mano de mi esposo, hace 33 años. Y bueno, el lugar estratégico de Junín, en ese momento, uno dependía mucho de Buenos Aires, la tecnología no era tanta como ahora, y entonces era una necesidad estar en Junín. Al comienzo teníamos teletipo, es decir, después vino el fax, después empezaron los mail, y cómo la tecnología va acompañando al turismo, así como también, hoy me decían, y cómo va el turismo. Y el turismo es la esponja de lo que pasa en el mundo. Es decir, así como nos reacomodamos rápidamente, también sufrimos todo lo que pasa desde la violencia, como pudo ser ahora en París, como las Torres Gemelas en Estados Unidos, como la situación económica nuestra o de Brasil, es decir, todo influye o para bien o para no también en el turismo. Ustedes habrán visto en el salón, hay gente que está en el salón. Creo que ese contacto, ese cara a cara, aunque hoy la tecnología ayuda mucho, y que mucha gente puede comprar por internet, y es valedero, y es otra forma, nosotros todavía seguimos apostando a que esta relación con el otro es muy buena. Así que yo digo que en este mundo todo es para mirarlo con ojos de qué me sirve de esto, saco de internet esto, pero también evaluar que los seres humanos estamos para perfeccionarnos, y que escuchar al otro viene bien. Mira, renació un poquito el sur de Brasil, es decir, hay mucha venta y hay mucha consulta para Camboriú y para Florianópolis, que son playas que realmente no quedan tan lejos y que saben del buen servicio del Brasil. Entonces, bueno, en bus o en avión, el sur de Brasil se está vendiendo bien, pero nuestra temporada comenzó hace muchos meses porque yo creo que los cruceros viene siendo la vedette de varios años. ¿Y qué nos permite el crucero? Que vos puedas planificar tus vacaciones con tiempo, con este tiempo que es durante varios meses, vos pensás que ya está la oferta 2017. Y bueno, ya estamos trabajando con la visa hecha para el grupo, nosotros somos operadores mayoristas en quinceañeras, es un producto que queremos mucho, que hace 23 años que lo hacemos, que en forma personal me llega muy hondo, porque bueno, yo voy a mando del grupo, siempre va acompañado por nosotros, por los dueños de la empresa, yo digo que, bueno, a seguir mirando para adelante, somos viajeros natos, yo digo que al argentino le gusta viajar, entonces siempre encuentra la forma de poder encauzar su viaje, de poder realizarlo, y eso es lo importante. Y ahora, bueno, quizás esperamos todos que haya una pequeña devaluación, que pueda haber un aumento del dólar, nadie está ajeno a eso, pero si bien hay una incertidumbre, nosotros apostamos que rápidamente vamos a salir de ese momento, y se va a seguir vendiendo viajes como siempre, hemos pasado 33 años, muchísimos cambios, y bueno, de todos, acá estamos, con una trayectoria y con muchas ganas de seguir trabajando.